hola qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Edgar Montesoga para los que no me conocen y en el día de hoy gente pues bueno estamos aquí adentro del 67 alemán y ya pues les soy sincero ya estaba adelantando el coche nada más que se me ocurrió algo yo soy muy muy transparente con ustedes les digo siempre la verdad y pues es esto la verdad ahorita le estaba poniendo removedor a todas las partes de las puertas y le voy a poner también a todo el tablero porque les explico brevemente el coche se rasuró a lámina desnuda en toda la parte de afuera en todo el exterior pero en la de adentro pues no así que pues decidí también de una vez hacerlo a lámina desnuda de la parte de adentro para que quede más fina la pintura que quede más liso todo y pues sin tanto desmadre así que pues bueno acompáñenme a este lindo vídeo miren como les digo ya estaba aventajándole en la parte de acá afuera se la se raspó a toda lámina desnuda nada más que en la parte de aquí adentro no se raspó como pueden apreciar estaba lijando estaba todo este desmadre y la verdad es muy muy cansado en cambio si le ponemos removedor pues produce esto las burbujitas y hace que quede así prácticamente liso aquí me falta ponerle pero este es el plan voy a echarle removedor a todo el interior para que para que quede más fina la pintura y eso quiere decir que voy a quitarle todos esas imperfecciones como pueden ver miren estas imperfecciones no sé si las cámaras alcancen a ver a ver dejen enfoco más o menos ahí está todas estas imperfecciones se van a ver a la hora de pintar lo miren así que pues bueno vamos a aventarle el removedor miren aquí está haciendo la erupción todo esto y entonces vamos a aventarle a todo el marco a todos los de aquí adentro también al prácticamente a todo el tablero también para que pues para eso gente para que quede chingón porque si ya lo raspe de la parte de afuera y nada más de una lijadita a la parte de adentro y todo eso yo sé que van a quedar pues cosas que no me van a gustar y pues seamos realistas en nosotros bueno pues en los coches siempre nos la pasamos pues afuera viéndolo la gente pero nosotros manejándolo eso quiere decir que vas a ir adentro del coche y viendo todas esas pinches imperfecciones vas a ir mal entonces vamos a dedicarnos hoy a esto echarle removedor a todo esto para que sea una restauración buena yo sé que no soy así súper profesional ni nada por el estilo pero es lo que quiero hacer dejarlo lo mejor posible con toda la actitud siempre es el primer vídeo del 2022 wow ya llevamos un año en youtube muchas gracias por todo el apoyo de verdad vamos a romperla así que pues bueno vamos a continuar con esto a poner el removedor y ahorita le doy unos pequeños tips quédense aquí antes no grababa este tipo de cosas porque porque pensaba que los iban a aburrir así que en el 2022 voy a meterle de todo de todo voy a meterle para que pues empecemos a crecer empecemos a darle con todo porque no se pudo monetizar en el año pasado pero en este se va a tener que monetizar así que pues bueno vamos a continuar con todo este desmadre a dejarlo chingón pues bueno gente yo principalmente agarro de a poquito porque luego se empieza a chorrear y empiezo a ponerle pero así despacito trato de dejarle como un bultito para que haga más erupción porque si le dejas poquito esto pasa miren queda poquito y no se levanta tanto entonces si le embarras más y le dejas así una plastita hace que haga erupción pues grande y pues es más fácil quitar así que pues vamos a agarrar un poquito y nada más ponérsela sin un pedacito así que pues bueno ahorita les continúe grabando para que no se me aburran gente pues bueno amigos ahorita como recomendación yo les quiero decir utilicen una secadora o algo de calor pues bueno vamos a ventarle tanto calor al removedor porque para que solito vaya haciendo erupción ustedes ahorita van a ver se seca y hace que con la espátula nada más la levantes y se salga pues mucho más fácil así que pues bueno vamos a aprenderla fíjense solito va haciendo erupción solito se va como levantando miren en toda esta parte se va levantando se va haciendo toda esta erupción y es mucho más fácil para todos nosotros pues levantar la pintura ya nada más agarras con la espátula y la la quitas así que pues bueno ahorita viéndolo bien está como un tono así como se ve como si fuera afelpado así como si fuera de pues no sé la familia peluche ya no se exhibiste por favor 2 3 4 4 4 ah ah pues bueno amigos como pudieron ver los clips pues anteriores ya le le pusimos remover a todas las puertas y ahorita lo que toca es ponerle removedor a estas piezas así es para los que no sepan son estas rejillas que van en esta parte aquí va el de la gasolina el tanque el medidor del tanque esta es la otra este es el cenicero y pues la guantera está así que ahorita vamos a echarle ya ya tengo aquí esta parte preparada de ya con todo el removedor así que ahorita voy a continuar voy a aventar el removedor a estas piezas porque porque tienen miren tienen ligeros detalles estos si las lijos y empiezo a hacerle igual una de dos me tardo más y no van a quedar pues al 100% entonces si le pongo removedor es aventajar lo más rápido posible y pues queda la verdad mucho mejor así que pues bueno ahorita voy a continuar a aventar lo que es todo el removedor también en la parte de acá adentro del tablero en las rejillas pues miren ya van quedando mira aquí como pueden ver ya están haciendo pues la erupción en la parte de aquí abajo y toda esta parte también le voy a poner y también pues voy a ponerle acá poquito ahí va a llevar la alfombra y voy a dejar nada más poquito tapado se va a ver chingón así que pues bueno vamos a continuar con este lindo vídeo pues miren ya le pusimos en todo el tablero nada más nos falta en la parte de allá y también le pusimos en esta parte la rejilla nos faltan las otras de allá pero pues bueno gente como pueden ver el 8 proyecto de canal el 67 alemán el consentido ya está por salir y pues bueno les quiero invitar por favor se los pido de todo corazón si ven ahí en la parte donde dice suscribirse píquenle también píquenle en la campanita de notificaciones para que youtube les les aparezca luego luego los notifique cuando suba vídeo para que estén al pendiente a mí en lo personal me ayudarán bastante es totalmente gratuito para que pues sigan viendo este proyecto y el jetta también tengo una sorpresa para el jetta pero no puedo anunciarla así que pues bueno si ustedes quieren después seguir grabando cosas así como aplicar removedor como aplicar pasta como puedo ajustar el clutch como puedo poner el volante todas las cosas créanmelo yo lo puedo hacer no me pesa nada pero pues bueno aquí está el 67 alemán ya estamos casi en la recta final nos falta ajustar unos pequeños detalles y ya está así que pues bueno yo soy Edgar Montezuca y nos vemos en un próximo vídeo